2022 comenzó con esperanza. En La Palma resurgían de las cenizas del volcán y una lenta recuperación de la pandemia nos hacía soñar con un año mejor. El planeta nos daba una tregua y mirábamos el futuro con optimismo. Hasta que el 24 de febrero estallaba el conflicto en Ucrania que ha provocado el mayor número de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial y una situación humanitaria de grandes dimensiones que ha activado de nuevo a todo el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Con el ruido de fondo del conflicto llegó el más largo y cálido verano desde que se tienen registros. Las olas de calor, las altas temperaturas y la escasez de lluvias han estado detrás de muchos de los incendios que han calcinado España. Todo esto bajo los efectos, todavía visibles, de la pandemia que se aleja, pero que deja tras de sí el rastro de la soledad no deseada, el malestar emocional, la brecha digital y el desempleo. Estamos preparados para hacer frente a la actual crisis energética y económica con una respuesta inmediata, directa y cercana. Hoy, nuestros principios fundamentales cobran más relevancia que nunca. Humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, unidad, voluntariado y universalidad son nuestra esencia y nuestros valores. Por ello, actuamos como actuamos y conecta nuestro origen con nuestro presente, siempre con el único objetivo de ser mejores.